Mis niños, el vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva donde podéis abrir todo tipo de cajas. Ahora mismo está el evento de Pascua donde podéis participar gratis cada hora en un sorteo cumpliendo los requisitos. Lo más divertido son las batallas de caja donde jugaréis contra otros rivales por llevaros su botín. Tiene también un upgrade donde puedes seleccionar alguna skin que te guste e intentar ganarla. Además, con el código Volcano y cumpliendo también estos requisitos podéis abrir una caja totalmente gratis. Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo. Voy a hacer dos cajitas de mientras, tío, para poner arriba, ¿sabes? Las pongo arriba. ¡Me dispara, me dispara! ¡Headshot! ¡Muerto! ¡Ayuda, ayuda, eh! Estoy aquí al lado tuyo, dale, ¿qué sale? Ven, 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 ven. Yo no sé si te guardas la piedra. ¡Luteale la ballesta al no estar que mata! Me voy para casa, que voy lleno, tío. Tengo una ballesta aquí abajo, tengo una ballesta ya. Necesito flechas. Te las tiro aquí, mírame, mírame, mírame. Ahí ruedan, ¿vale? Madre mía con lo que se iba al nota, tío. Yo tengo las pp's también. He dejado dos cajas ahí, ¿vale? En plan, sortad ahí, tío, y ahora cuando se más... Vale, hacé vosotros el embarcaderito y eso, yo me voy a curar, tío. Tengo piedra. Pues si queréis lo hago yo, me da igual. ¿Me he cargado uno yo? Le da mocha, eh. Pulsalo. Estoy puseando, estoy puseando. Un 10 de vida. Uno detrás, Wasabi, tiene uno detrás. En la casa de piedra, bro. Me han pegado, tío, un tiro. Bienvenido a la maldad, Alan Guión. El revólver no es donde está, tío, es de este. ¿Quién dispara? ¿Dónde está? Aquí enfrente mía. ¡Te pusea, te pusea! ¿Me he dado una? De la casa hay otro. Gitas de la casa, eh. ¿Está matado? Me he caído para abajo, Wonde, tío. ¿Está matado? Sí. ¿Wasabi? Me está lutando un naque, me está lutando un naque. Abajo del todo, en el mar. Qué mala suerte, tío. Muertos los dos, muertos los dos. En el mar, en el mar. Contraje ra. Me tengo que curar, me tengo que curar. Está tirando para el embarcadero, para el embarcadero. Lo pillo de cabeza. Pillarlo, pillarlo. No, no, vuelve, vuelve, para atrás, vuelve, para atrás. Sí. Mierda, se falla. Se falla, se falla. Está bajo en la roca de metal y piedra. Se va a ti, para la derecha, para el embarcadero. Está puseando. Buena, 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 buena. No sé si llevará mi Python, eh. Sí, creo que sí la llevaba en la mano, creo. Ah, me han tirado, me han tirado. Me tiro para abajo, eh. Me tiro para abajo. ¿Cuántos son? No llevan tu Python, no llevan tu Python, eh. Me tiro, me tiro, me tiro. Que no me lute. Qué locura, hermano. Salí rápido todos, todos para allá, chavales. A ver, yo dónde he muerto. Aquí abajo. Tiene que estar ahí abajo. Levantarme, si podéis. Bueno, pero es que tengo losos aquí, loco. Espérate. Te levanto, Rui. Vale, voy. Estoy buscando la Python, eh. Salen, salen por la puerta, salen por la puerta. Sí, es que lo he matado a uno yendo para allá con casco de lobo. Ven, ven, ven. ¿Quién está a la mía? Ven, ven, vente, 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 vente. Voy a lutearme yo, ¿vale? Eh, hay un tío eso por detrás. Pilla este cuerpo, pilla este cuerpo. Soy yo, soy yo ese cuerpo. Es increíble esta peña. Pilla, pilla, pilla. Pero no me lo lutees, bro. La entrada de la base. Luteate, luteate y vete, Volca. Vale, tira para casa del tío. Escúchame, a este no lo tienen, al rubio. Yo no tenía nada, tenía un arco solo. ¿Has pillado a la Python, bro? No, la estoy buscando, hermano. Yo no la he pillado. La Python, la Python la ha tirado. No creo. ¿Están puseando o qué? Sí que mal lutea. No, no la encuentro, tío. Va a pasar. Por culo. Alza a ver, tú. Alza a ver, vámonos. Ah, volverse, tú, volverse. Lleva a Gine, lleva. ¿Dónde estaba? Me ha dado mal, volvado. Me ha salido otra vez de la casa. Me lo ha cargado. Rubi. Se ha muerto, eh, muerto. Me lo ha cargado. Tengo otro, tengo otro. Me voy a caer bonde. Pero... Sí, ayudad a Volca, tú. Lootearle la ballesta a este. De encima de la casa, de encima de la casa. Sí, sí, sí. Le he dado al de encima de la casa, muerto. A ver, a ver, tú. Eh, Pampo, ¿está bien ahí abajo? Estoy muy tocado, eh. Otra vez detrás. Ahí otro, ahí otro. Está rematado, tío. Necesito aquí ayuda, eh. Necesito aquí ayuda, chaval. ¿Podéis ayudarme? Sí, yo voy ya. Arco compuesto encima de su puta casa, encima, loco. Lleva hit. Cuidado, Rubi, aquí. Aquí he muerto yo. Ahí. Matadlo, matad al blanquito ese. Te voy a lutear, ¿vale, Wasabi? Sí, 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 lo teme, lo que tengo ballesta. Un par de ballesta. Esto hice puerta, loco. Arriba la caza, loco. Arriba la caza. Me voy a... Lo vamos a hacer a vosotros. Vámonos, vámonos, chavales. Vámonos. Tengo 94 de scrap, eh. Yo creo que ya da para el warven del loco. Sí, sí, da para el warven, sí. Uh. Hace falta HQ solo, tío. Es verdad. ¿Para HQ hay quemado? No. Vale. Hay 14, tío. ¿Quemao? Aquí 8, ya está. Yo tengo aquí 5, eh. Quemao. ¿Qué? Son para 3. Escucha, eh. Podemos hacer para ahí. Para 3. Para 3 misiles. Hace arma. Vamos con arma. Toma. Que no, que no, que no soy vosotros. Que tengo gente aquí enfrente con semi. Sí, pues. ¿Dónde está? Aquí arriba a la derecha, el 230 por ahí a vuestro 270. Es que yo me mata, me mata este, eh. Claro, es que... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. A una, dos con mod, a un hit, a un semi, eh. Me están loteando los copos en la casa. Se está yendo. Estoy a uno de vida. Uno lleva hit de cartucho verde. Yo me estoy curando. Que tengo uno con semi aquí arriba. Los dos muertos, los dos muertos. Buena. Buena. Pero que el otro se ha ido con los copos. No, no, no se ha ido nadie. Tengo aquí la Tommy. Pero déjame algún arma. Toma, toma, toma la Tommy. Toma la Tommy. Ah, que... Tengo, tengo semi. Yo es que no sé dónde estaba el de los compos, vaga, bro. No sé yo. Yo he visto solo esto. Tengo la Tommy, tengo la Tommy. Nada, sí he fallado. Yo estaba... Yo estaba aquí debatiéndome entre la vida y la muerte. ¿Tenéis que ringuilla o algo para curar? ¿Qué más? Solo. Yo voy a curar, ¿no? Es lo poco que me he quedado. Es que hacemos un 3x3 típico de PvP, ¿no? De esos que tú haces, ¿no, Kirio? ¿Qué? A ver, yo sí quiero como uno de esos, ¿eh? Claro, yo creo que... Farmeamos primero y ya está. Claro, nos quedamos en esta hasta que farmemos y fuera. ¡Mierda, esto os vuelco y os mojáis! ¡Mierda! Darnos low, darnos low. Vale. Toma. Pero no me fío de ti. Venga, vamos a dejar ir al Rubi, ¿tú? Morca, 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 morcate aquí, morca. Yo no me voy contigo, yo no me voy contigo. Pero, pero, ¿estás aquí, morca? ¿Qué? ¿Qué esto es, chaval? ¡Móntate aquí, morcano! Pero es que no me ha habido el low. Vámonos, vámonos. Yo tengo la 10 de low. Venga, vámonos, vámonos. ¿Tienes low ya? Yo tengo un poco de low. Sabía que no iban a robar, ¿vale? No te preocupes. Hijo de puta, si es que es una rata. ¿Cómo se ve yo que tenía más en el bolsillo izquierdo? ¿Qué hacéis? Pues si te descuidas, me abre la cabeza, bro. Mete el low ahí, mete el low en el cajón. Que yo no tengo low. ¡Eh, barcado, con dos tíos! ¡Para, para, derecha, derecha! ¡Reventalo! Tú tienes semi, tú tienes semi. Cambia, cambia, cambia. ¡Hit! ¡Hit! Van con buzo, otro hit. ¡Hotra de puta! La barca tiene low. El low es lo importante. La tengo un pinchazo con el pico. Vamos en tres barcas, ¿eh? Como esos tengan low. Una a 30 y el otro a 60. Se han quedado. ¡No! Si no es en el siguiente. ¡Sube, sube, sube! Me ha tirado, tío. Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado. ¿Uno muerto? ¿Tú ha muerto? Buenas, chavales. Dos muertos aquí, dos muertos. ¡Buenísimas! ¡Me he quedado acá! ¡Uh! Eh, toma, 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 toma. Tú que tienes buzo. Llévate eso, llévate tú. Te tiro aquí costal de mierda. Escucha, están los bots del capi, bro. Están los bots del capi. Acaban de subir. Yo tengo a acá, sí. Ni se han enterado, bro. Limpio el capi, ¿eh? Subo yo, ¿eh? Ah, 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 ah. Darme un traje de rat. Yo tengo, vente al capi, bro. Ven aquí, detrás tuya. Toma. Vamos a limpiar, bol. Vale, un minuto con una de las de boteca. Hay dos en boteca, ¿eh? Vale, yo me quedo aquí en el medio, cubriendo, ¿vale? En el capi, donde se empieza a subir al capi, bro. Por aquí le he visto casco de lobo y chaqueta blanca. Me ha matado, tío. Uno mata aquí conmigo. Me ha fulminado, ¿eh? Me ha fulminado, tío. Me voy a ir, ¿eh, tío? Vete, vete, vete. Intento yo lotear, ¿vale? Me quedo yo rateando. Está muy tocado, está muy tocado, ¿eh? Yo me toque y yo no me puedo perder con esto, tío. Vete, 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 vete. Sí, tú tiraré, tú tiraré. Lo ha dejado a 46, ¿eh? Coge la caja, coge la caja. Coge la caja. Tengo la caja, tengo la caja. Delante del todo donde yo estaba, que es donde matamos al tío, hay mazo de cosas también en el suelo, ¿vale? Ordenadores, ropa buena, faldas y eso. Tengo barca aquí, ¿eh? Hay muchas armas. Ese tío tiene muchas armas. Hay que darle, ¿eh? ¿Qué suena? Tengo aquí un tío en el agua. Se ha llevado la barca esa, tío. Yo tengo aquí una barca. Recoge, no, si puedes. Muerto. Nice. 13 de testa. Este venía lo que tú dices, venía del laboratorio o algo. Claro, claro, claro. Pues Volka, yo que estoy al lado tuyo, recógeme y vamos tú y yo al cargo. Y que coja el bagal pomboz. Yo paso siempre que paso, gozo follado, tú, lo dispameándola, ¿eh? Hay que ir a esperarle en la barca, bro. Sí, sí. No está arriba, creo. Yo sí tiene que tirar con la Zobia. Esperamos en la Zobia. Se ha tirado, se ha tirado. Se ha partido las piernas. Ten cuidado, ¿eh? Bienvenido a la manada. Lo tenemos arriba, Volka. Se tira, se tira en la barca. Se ha tirado, se ha tirado. No me lo creo, bro. Se ha tirado, tío. Nos pillamos la última casa. Coge lo que pueda. Y lo de adelante es todo, Rubi, donde matamos a los notais. ¿Con la barca salió o con la guarda? Sí, tío, con la guarda. Pero le faltó una caja, ¿no? Le quedaban cuatro. Sí, estoy yo en la bodega. Pero no ha escuchado y él la ha cogido y ha saltado. Yo he intentado tirarme detrás a ver si me subía, ¿sabes? ¡Va, barca, barca, barca! ¿Por el puerto, por el puerto? Son dos tiesos. Con DB, ¿eh? Por el mar, por el mar. Por el mar, el otro lado, ¿no? Le hace una caja y vamos directo, Viri. Se han caído. Sí, sí. Sí, sí. ¿No ha subido ninguno? No, no ha subido ninguno. Matadlos. ¿Ahí están? 20 segundos. Es que no los veo. Yo no los veo, ¿eh? Están muy lejos ya. Le he partido la boca. El mini y yo, os vamos por el mini F, ¿tú? Los dos muertos. Yo prefiriría ir a por el mini, la verdad. ¿Eh? Se quiere enganchar el buzo, tío. Tened cuidado con la quilla, que se me ha enganchado el barco, tío. Muerto el buzo. Creo. Vale, me tiro yo ya. Una, dos y tres. Me tiro a la hogar. Tírate. No sé si lo habría matado. No, no, no está aquí. Creo que lo he visto por aquí. ¿Lo ha matado? ¡Ah! ¡Subí, subí, subí, subí! ¡Ah, recógeme, recógeme! ¡Sube, subí! ¿Cuántas? Toma. Te voy a hacer por loco. Vale. Pues salta. Bájate aquí. Es que lo he parado a disparar a todo el mundo, tío. Salta aquí, bro. ¡Eh! ¡Sale arriba, eh! Me va a disparar, bro. Ten cuidado. Vamos a ver cómo me voy yo de aquí ahora. ¡Oh, hermano! Me está dando, tío. Y hay gente fuera esperándonos, tío. Ven, que te recojo, bro. Rubi, te recojo, te recojo. Tenemos hacia aquí, tú tenemos hacia aquí. Ven, tírate al agua. Joder. Ya, hijo de ti. Mocha. Me disparan. Me matan con malestar. Está aquí el del semi, eso, eh. Madre mía, tío. No puedo. No tengo más culo. Tenéis que venir, chavales. Aquí a la orilla de casa. Y me mata con un arpón. Tarsia. Tarsia se llama. El tema es que no haya ninguno de ellos por fuera. Bueno. Pues ya sabe que no van a salir toda la noche. Se me va a bajar a mí, eh. Dame una. Dame una, Rubi. Que se os escucha, se os escucha. No va a tocar el suelo, eh. Meterá en un cuerpo, que si no os escucho, como ves. Ya ves, se ha escuchado. Como cartucho. Se ha escuchado. Tengo cartucho. Cuando tú coges un arma, se escucha la animación, cabrones. A ver, a ver. 14.000 horas. Y dije ahí, te van a enterar. Me tiré dos horas de reloj delante de... Muerto. Ahí sale, 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 sale. Una, dos, tres. Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro. Te cargo, eh. Dale. Estoy yendo. Yo no me voy a levantar en ningún momento, ¿vale? No, ni yo tampoco. Ahí uno por fuera. Hay uno de ellos por fuera, eh, corriendo. Me encargo yo de él, no os preocupéis. Entrate, entrate conmigo, bro. Álvaro. Álvaro, este es. Son los mismos, son los mismos. Son ellos, claro. Salimos. ¿Ha entrado? Mierda, me ha quedado uno vivo, bro. Uno vivo solo, bro. Pero es un dos por uno, eh. Es un dos por uno, ¿no? No, no, no. No, es un tres por uno, es un una L. Son de la L. No he quedado nada, tío. ¿Cuántos se ha quedado? Son de la L. A 34 de vida se ha quedado, tío. Qué pena. Bueno, se ha visto todo, ¿no? La level uno, sacos, oro. Sí, y el armario y todo. Yo he visto todo. Yo con los soplillos del Alberto no he podido ver mucho, pero bueno, ahí estaba. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal!